Y el día 11 tenemos unas entrevistas muy interesantes. Vamos a arrancar con Jesús Arriaga. Él es director de e-commerce de la marca Adolfo Domínguez y nos está hablando sobre la experiencia que tiene México en las nuevas tecnologías. Sí, esta aventura de México y América Latina. Estamos empezando a abrirnos a estas nuevas maneras de comercializar y nos va a compartir Jesús Arriaga como lo está haciendo la marca de alta costura Adolfo Domínguez. Y también vamos a tener a Moni Siliésar del canal Maquillaje Fácil y Más que nos va a compartir algo muy interesante, el tema de las networds. Normalmente nos han platicado de experiencias negativas, pero ahora cuando nos dijo ella la mía ha sido positiva chicos, dijimos tenemos que entrevistarla y nos va a platicar cómo le hizo para que su experiencia fuera positiva. También vamos a tener a Oweaka Ichigo Black que nos va a hablar sobre copyright, cómo manejar el copyright en redes sociales, porque definitivamente hay muchas cosas que no sabemos, va a tener que ser prueba y error, pero aún así hay algunos trucos que nos recomienda Ichigo para poder tener éxito en redes sociales si no tengas problemas de copyright. Y finalmente a Marcela Stavros del canal Bonita Hair Do, que nos comparte cómo el evento integrado a la comunidad de B-Business expandió su visión con respecto a qué es lo que podían hacer las redes sociales. Así es que va a estar de lujo el día 2 del evento 11. Es viernes 11 de noviembre, y terminamos a las 7 de la noche con nuestra transmisión en vivo compartiendo reflexiones, análisis de estas conferencias, así es que no te lo puedes perder. B-Businesspro.com, ahí nos vemos, estas conferencias son el día 2, 11 de noviembre. Saludos, hasta luego. Saludos, hasta luego.